La reina Isabel II ha autorizado la orden de suspensión del Parlamento británico solicitada por el primer ministro Boris Johnson hasta el 14 de octubre y que ha sido vista por la oposición como un intento por impedirles que traten de bloquear un Brexit sin acuerdo. Las sesiones parlamentarias deberán suspenderse, según han confirmado asesores de la Soberana, no antes del lunes 9 de septiembre y no más tarde del jueves 12 de septiembre. La decisión deja a la oposición sin apenas margen de maniobra para impedir un Brexit sin acuerdo, como está decidido a realizar el primer ministro a menos que consiga un nuevo acuerdo con la Unión Europea. El Parlamento reanuda su actividad el 3 de septiembre y estará abierto alrededor de una semana, plazo en el que los detractores de un Brexit duro estarían obligados a lanzar su definitivo intento para frenar a Johnson. La ratificación de Isabel II es un mero trámite en un país donde la monarca apenas tiene margen de maniobra política, a pesar de que varios líderes de la oposición, entre ellos el laborista Jeremy Corbyn, han solicitado verse con la reina para expresarle sus preocupaciones sobre este espinoso asunto.